El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Financiera y criptomanía, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Vale? Para aquellos que no han visto los últimos top, los últimos máximos de mercado alcista, pues nos vamos a ver. Primero, fijaos, hay miedo y un sentimiento, y fut, o sea, medio incertidumbre y duda, un sentimiento general negativo y pesimista en un top de mercado, ¿vale? Solo hay FOMO y euforia, pues eso, eso no es. No hemos visto un blow-off top de Bitcoin y Alcoys, es el final de la fase del bullrun en el cual vemos subidas de precios desorbitadas y absurdas durante días o semanas. El dinero inteligente vende sus activos al público minorista. Tampoco lo hemos visto. Bueno, algo sí que puedo saber, pero no. Esto sí que es importante. No habíamos fotos del ambos, ni mansiones, ni roles de la comunidad cripto. No hemos llegado a la época de máximas ganancias. Fijaos. El gran público aún no ha accedido a invertir al mercado, ¿vale? En Google Trends, cripto no es viral como Bitcoin, como lo ha sido en el año 2021. ¿Vale? Muy poca gente habla de criptos. Excepto que con el BlackRock el discurso ha cambiado. Teoría del halving. La trayectoria de Bitcoin nos dice que el halving tiene un efecto antista en los 8 o 12 meses posteriores, al reducirse la recompensa. Estaríamos hablando de que el top estaría aproximadamente entre marzo y octubre del 25. Políticas económicas. Esto sí que ha cambiado respecto a los mercados anteriores. Esto es súper importante. Estos puntos son súper importantes. Respecto al mercado alcista, los dos mercados alcistas anteriores se fueron con tipos de interés en los mínimos. Con lo cual, pues no había mucho, o sea, no había una contraposición a tener Bitcoin o Ethereum. Si tengo dólares no me dan nada. Ahora te están dando un 5%, entre un 4 y un 6%. Con lo cual es bastante normal que esa gente diga, oye, prefiero requedarme con esa pasta. ¿Vale? Los tipos de interés están elevados. ¿Vale? A finales, en este año se bajarán los tipos y el 95 también. Pero hay que, tendríamos que ver más cosas. ¿Vale? Los mercados se pueden llenar de liquidez de gente que venda sus dólares y compre Bitcoin o Ethereum. Y luego tenemos las elecciones que a Biden, las elecciones americanas entre Biden y Trump, a Biden le interesa que los mercados suban. ¿Vale? Mal imagen si no suben los mercados en los próximos meses. Tanto Biden como Trump son procriptos. Bueno, veremos a ver. Pero nos quedamos con esta, la política económica. Los tipos de interés están mucho más altos ahora que en otros ciclos. Y esto es un poco donde estamos. Fijaos este triángulo, una especie de triángulo, una especie de hombro-cabeza-hombro invertido. No sabemos, lo puede haber aquí. Un rombo. Este es el máximo. Estos son un hombro izquierdo, cabeza, hombro izquierdo, hombro izquierdo, cabeza. Puede haber aquí un hombro derecho y subida. No sabemos. ¿Vale? Cuando empezamos a lateralizar, pues seguramente llegaremos, si salimos de aquí disparados, llegaremos a los 90 y pico, 100. Y luego veremos. Y luego veremos. Hay gente que dice que llegaremos a los 160, 150, etcétera, etcétera. Nunca se sabe. Pero si hay aquí un hombro-cabeza-hombro invertido, podemos irnos perfectamente a los 90. La primera superación de los 100, llegará a 105 y luego se caerá. Así que lo único que vemos de diferente es las políticas económicas. Tipos de interés mucho más altos que en otros ciclos. Un abrazo y hasta siempre.